Si quieres que te quiera Si me humillas no tendrás mi corazón Vete, yo ya no quiero verte Si me mientes y me humillas no tendrás mi corazón Vete, yo ya no quiero verte Vete, será mi mala suerte Te juro que no vas Nunca podrás tenerme Prefiero sola estar Y a tu lado conventerme Que me humillas no tendrás mi corazón Y a tu lado conventerme